Guatemala es tiempo que cambia señores, Guatemala tiene que cambiar, hoy más que nunca pongan el grito en el cielo Tal vez usted se hará la pregunta, ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Bueno, hacemos lo que hacemos porque creemos en una Guatemala mejor, por esa razón tenemos estos medios de comunicación, para informarle al pueblo que es lo que está sucediendo Admiramos a personas como por ejemplo Ronnie, quien es el presidente de los camioneros que se le conoce, él grita siempre a los cuatro vientos lo que está sucediendo y lo que está pasando Y lo que necesitamos hacer seguro, no todos estarán de acuerdo con él, como no están de acuerdo conmigo, como tampoco estarán de acuerdo con Rodrigo Polo Otro gran hombre que continúa siempre hablando y diciendo la verdad Y que continuamente nos censuran, tratan de bloquearnos de muchas formas, para asegurarse que la verdad nunca salga afuera Sin embargo nosotros continuamos, porque creemos en una Guatemala mejor Queremos de alguna forma exponer la corrupción que está sucediendo y a la misma vez informarle al pueblo de Guatemala Como le he mencionado anteriormente, algunas personas han pagado con alto precio el derecho a la libertad de expresión de pensamiento Como usted ha de conocer hace un tiempo atrás, como fue que asesinaron al periodista José Daniel Rodríguez Ortiz Y dicho sea de paso, en esa misma temporada mataron a dos periodistas en Xuchitepec Y sin embargo, nunca se esclareció el asesinato, ni nunca se va a esclarecer Como usted sabrá, algunos están censurados y tal vez hasta amenazados de muerte, incluyendo mi persona Porque el gobierno quiere asegurarse que todos lloramos en silencio, que no hay ninguna voz Que todo lo que hacemos, o todo lo que nos pasa, ellos quieren que nosotros lo lloremos en secreto Y que no lo gritemos a los cuatro vientos, ni nadie se entere de lo que está pasando Ni de la corrupción, que sucede en el gobierno, ni ninguna otra cosa Pero nosotros hacemos esto, porque amamos Guatemala Estamos con Guatemala, nuestro corazón está con Guatemala Así que yo le invito a que escuche, a que vea el siguiente video Y verá la denuncia directa, sin rodeos, de Ronnie que le hace al gobierno Mi nombre es William Hernández, inscríbete a nuestro canal Pero yo le hago la invitación a este muchacho, Luis Miguel, si no le ves nada Y voy a hablar abiertamente Yo no sé si también de parte de la persona esta me va a venir algo en contra de mi vida Pero igual, yo tengo que luchar y poner la cara De miedosos está cansado el mundo Yo no quiero ser mártir, que quede claro No quiero ser un mártir Pero ya es necesario Que alguien le diga la verdad en la cara a esta gente Señor Luis Miguel Creo que así es su nombre Andan rumores de que usted es pareja sentimental del señor presidente A mí no me interesa si usted es homosexual Y si el señor presidente lo es Cada quien le tragará cuentas el día de mañana Pero ojo, debería haber puesto la cara Y ya están diciendo que usted compró una mansión para sus papás en Antigua De un millón seiscientos mil dólares Vaya y ponga la cara y diga que es mentira ¡Defiéndase! Están diciendo que usted se compró una casa a la par del presidente Vaya a decir que es mentira Demuestre su inocencia Porque en Guatemala tenemos la presunción de inocencia Nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario Así que defiéndase Usted es un servidor público Si está haciendo algo bueno ¡Hágalo! No se esconda Guatemala ya está cansada de eso ¡Ojo! Esto de video no lo hacen viral nadie Que no esté comprometido con Guatemala Pero desen cuenta que los noticieros Y voy a hablar de los noticieros X Ustedes ya saben cuáles son Ellos no sacan las noticias como son en Guatemala Se quedan callados ¿Por qué? Porque los jefes ya recibieron plata Y los pobres reporteros se quedan calladitos Y le voy a ser sincero En esta cámara que tenemos en la oficina Tengo grabado a un par de reporteros que querían plata Lastimosamente 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 No quiero perjudicarlos Porque yo estoy seguro Que ya esa maña la traen de los jefes ¡Ojo! Ya te pusiste a pensar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué canales son los que no están compartiendo las noticias? ¿Será que están vendidos? ¿Será que no quieren hablar las cosas tal como son? Guatemala es tiempo que cambia señores Guatemala tiene que cambiar Hoy más que nunca ¡Pongan el grito en el cielo! ¡Pongan el grito en el cielo!